Bienvenidos a un debate de sociedad y cultura japonesa. ¿Cómo estás querido compañero de debates? Cansado, pero no tanto como lo vamos a estar después de analizar el tema de hoy. ¿Quieres ser autónomo en Japón? Creo que vivimos una época en la que muchos obtienen ingresos pasivos o pueden desvincularse de su trabajo físicamente y vivir en otros países. Los nómadas laborales me parece que se ha descolomido, ¿no? Es algo que permite mucho el trabajo por internet, ¿no? Sí, es posible. Y en Japón pues surge la pregunta. Oye, yo con mis ingresos estables de 2.000 euros todos los meses, ¿puedo vivir en Japón? ¿Puedo ser autónomo? ¿Puedo seguir cotizando? ¿Puedo estar ahí? Pero tampoco quiero estudiar japonés o meterme a trabajar en ninguna empresa en Japón. Simplemente quiero residir ahí como autónomo. ¿Es posible? ¿Sí o no? La mejor forma de residir en otro país desde luego es, creo yo, con este planteamiento. El de ser autónomo. El de tener tus ingresos, tu trabajo y ¿por qué no? Incluso un sueldo de otro país, ¿no? Que en otro país estés pagando el promedio. Sin embargo, al vivir en, no sé, en Tailandia, en Vietnam, en la India, en Indonesia, en Japón. Oye, pues a lo mejor ese sueldo representa mucho más. Claro. Y tampoco tienes que lidiar con la cultura, el choque cultural lo evitas, tampoco tienes que aprender tanto el idioma, la verdad que es. Es un poco como estar de vacaciones, una larga temporada mientras sigues desempeñando tu trabajo que seguramente se haga vía internet. Por tanto, el perfil, me imagino que tienes y cumples con esto, con este perfil que describimos, de esta persona es de alguien de más de 35 años, con esos ingresos estables que recibe de otro país. Un buen nivel de inglés, asumimos que tienes, pero que tampoco, bueno, en japonés te interesa, es divertido, quieres aprenderlo, pero no quieres tampoco llegar a un nivel tan profesional como el que requiere, ¿no? Un trabajo. No es una motivación principal, ¿no? Con este perfil, ¿qué opciones tienes? Dharma, ¿qué opciones tiene este perfil para ser autónomo en Japón? Bueno, pues la primera opción, ser inversor o empresario, con lo cual vemos que eso de ser autónomo ya se tiene que transformar en otra cosa. Sí, no vas a poder ser autónomo en Japón, así per se, no te van a dar ningún visado con esa categoría de, sí, como eres autónomo, puedes residir aquí. Aunque tengas mucho dinero, bueno, si hablamos de mucho, mucho dinero, como siempre, como por ejemplo, cantidades de más de trescientos mil euros en el banco y todo esto, entonces ya sí que puedes empezar a comprar visados, ¿no? Aquello que el visado cultural, todo esto, mostrando solvencia económica, te permiten residir un año en Japón. Pero hay que tener mucho dinero. La otra opción es pasar de autónomo a ser empleado de una empresa japonesa, con lo cual pues vemos que... Perderías ya todo el... Claro, toda la autonomía que tienes como freelance, ¿no? Sí. Incluso, a lo mejor ni siquiera podrías seguir con el trabajo, ¿no? Porque el compromiso que requiere una empresa le va a impedir que pueda dedicar tanto tiempo al trabajo que está haciendo, ¿no? Así que te haces inversor o empresario, que significa crear tu propia entidad. Al final de este vídeo comentaremos los requisitos para crear tu propia entidad o empresa aquí en Japón. La tercera opción, ¿cuál sería para ese autónomo? Pues quedarte como turista. Si eres español, el visado de turista, que es algo que te otorgan así simplemente por tu cara bonita, por el país que vienes, que es España, y te dan tres meses. Sí. De turista. No hace falta que tramites absolutamente nada. Hombre, si tienes muchos antecedentes penales, si tienes... Hombre, sí que te van a... Sí, a partir de cinco ya no te dejan. Ya no te dejan, ¿no? Pero si hablamos de una persona sin ningún encontronazo con la ley, ni nada peligroso ni tal, pues te van a dejar aterrizar aquí en Japón y te darán tres meses solo por venir aquí sin tramitar nada. Así que podrías seguir ejerciendo tu trabajo. Sí, durante esos tres meses. Como turista aquí, ningún problema. Obviamente en el Customs no le vas a decir al tío de la aduana, oye, no, que vengo aquí a hacer mi trabajo. No digas nada de esto, te callas, pasas, te mira la maleta, lo que sea, y tú vas con tu vida y si te pregunta, vienes a hacer turismo, a disfrutar del país, que es lo que vas a hacer en realidad. No estás mintiendo, ¿no? Pues sí. Porque estarás cotizando de otro país. El dinero que percibes viene de otro país, por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? Y legal no hay problema. La última opción, que es, bueno, ya no parece que nos repetimos, ¿no? Pero es el estar casado con una pareja japonesa. Nada, lo típico, vienes aquí, encuentras a alguien, te casas y ya te quedas a residir. Si estás casado, pues puedes hacer el trabajo que te la puñete la gana. Sí, eso es. Autónomo, la conclusión, ¿es posible ser autónomo en Japón? Es posible vivir más de tres meses por tu propia cuenta y riesgo en Japón, ejerciendo tu profesión actual. Pues no, no, no es posible. Tenemos visados y el tipo, el perfil más común de emigrante occidental, inmigrante occidental en Asia es el de mano de obra. Personal muy especializado que viene a hacer su trabajo para una empresa del país y en estos países en Asia no lo contemplan de otra forma. O sea, no le ve ningún sentido a tener extranjeros occidentales residiendo en su país si no es cumpliendo alguna función útil para ellos, ¿no? Eso significa que no hay ningún visado que permita, ya hemos dicho, a extranjeros occidentales residir en Japón como autónomos o freelance. No es posible, no puedes tramitarlo. Y esto, yo soy autónomo, todo esto que estáis viendo en YouTube y tal, pues tenemos un negocio detrás y todo eso lo que cotizamos y pagamos impuestos lo hacemos como autónomos. Y esto no sería posible si yo no estuviera casado con una japonesa. No sería posible si no tuviera hijas japonesas que también de alguna manera me están dando residencia en este país por tener un vínculo de sangre con Japón. Yo no podría ser autónomo aunque estuviera aquí ganando en YouTube, que no lo es, no sé, millones y millones de dólares. Sería imposible. Ni PewDiePie poder, bueno, con mucho dinero sí. Con mucho dinero, mucho, mucho, mucho sí. Tú no puedes venir aquí y decir yo pago mis impuestos. Eso es. Pero soy freelance, no te deja. Eso es, no te deja. Dependes de otra visa para poder ejercer tu trabajo de freelance aquí. Por eso hemos descrito estos cuatro escenarios, ¿no? Que tienes que ser inversor o empresario. Y eso significa que tienes que crear una empresa en Japón, ¿no? Tienes que tener alguna presencia laboral en Japón. Ya sea trabajando para otros, una empresa japonesa o creando tu propia empresa en Japón. Es decir, ahí sí te lo permiten. Pero lo que has dicho, no se puede venir con tus ingresos y que te permitan residir aquí por mucho dinero que tengas. No es posible, ¿no? Así que repetimos, o te casas o creas tu propia empresa. Serían las dos formas más rápidas. Hablemos ahora de los impuestos. Porque dices, bueno, sí, ser autónomo en Japón puede que se pague menos que ser autónomo en España. Vamos a ver aquí datos y a ver si esto es verdad. En España actualmente la cuota de autónomos, según lo que he investigado en 2019, es de... 285 euros mensuales. Que puede parecer bastante. Es bastante si no tienes un modelo de negocio bastante sólido. Sí. O sea, esa persona que tiene, por ejemplo, es profesor de idiomas, tiene 10 estudiantes y más o menos se saca sus 1.500 euros. Y le dicen que tiene que pagar sólo de autónomos 285. Es una putada. Es una opción. Pero si hablamos de ese ya con un modelo que ha rentabilizado, que los ingresos que tiene pues son de 4.000 a 5.000 euros por mes y van vendiendo productos por internet y todo esto. Hombre, 285 no está. No parece tanto, obviamente. ¿Cuánto se paga en Japón por autónomos? Pues los datos que estáis viendo aquí es más o menos un 10% para alguien que gana entre 2.000 y 3.000 euros al mes brutos, evidentemente. Y eso serían como lo que yo pago al año, que son unos 300.000 yenes. O sea, unos 2.500, 600 euros al año, no te los quita nadie. Comparado con los 285... Es poco. Es poco, es verdad. Yo he estado mirando números y digo, ah, macho, yo pago más de impuestos. Comparado, sí, es poco. Si superas los ingresos o llegas a los 7 millones de yenes al año, pues eso se dobla, 20%. Y aquí ya recomiendan que no vale pena ser autónomo si tienes muchos ingresos porque es mejor crear una empresa y estarás pagando menos. Claro, imagínate que si los ingresos se multiplican por 2, los impuestos a pagar no se multiplican por 2. Claro. Es el 20% que es un cojón. Es mucho, mucho, mucho. Es que es mucho. Es mucho, mucho. Pero en España lo bueno de la cuota de autónomos es que, a pesar de que es caro, puede parecer caro, incluye las pensiones y el seguro nacional. Claro. Entonces ya hablamos de un cambio de perspectiva total. Porque tú imagínate que estás pagando casi los 300 euros que son mensuales, pero te incluye sanidad y te incluye muchos servicios. El paro. Que vamos a ver que en Japón no se albergan si eres autónomo. Como autónomo no tienes cobertura por desempleo, el paro no tienes acceso a ello. No puedes justificar tampoco que has estado trabajando como autónomo y que por ello te den tantos meses. No, no es posible. Y segundo, tu familia, que en Japón es normal que si el cabeza de familia, sea ella o él, pague o esté en una empresa y eso ya le dé cobertura para toda la familia. Claro, es que estar en una compañía en Japón lo que hace es que te da un seguro médico no para ti, sino para toda tu familia. Entonces, esa empresa se va a hacer cargo de ti, de tu pareja y de los hijos. Efectivamente. Si eres autónomo, ¿qué pasa? Nanay de la China. Se paga bastante más si pagas el seguro por tu cuenta y las pensiones también, que son dos cosas obligatorias. Son coberturas que no entran en las prestaciones. Esos, bueno, 300.000 yenes serían 2.800 euros al año. Hay que sumarle, pues, el seguro de salud. O sea, ir al médico y tener asistencia. Y segundo, el sistema de pensiones que es obligatorio. Y para cada uno de los miembros de la familia. Obviamente, el autónomo, por lo tanto, si vive solo. En Japón ya no es posible porque los motivos que hemos comentado, el extranjero viviendo solo y siendo autónomo no puede residir en Japón. Pero si tienes una familia, ser autónomo no es una opción inteligente por ese tema. En mi caso, bueno, evitamos el pago de tanto seguro de cada uno, porque somos cuatro en la familia, dependiendo del trabajo estable de mi mujer. Ella es enfermera y tiene un trabajo muy estable en un hospital y eso hace que tengamos cobertura para todos. Entonces, aquí como autónomo, como no tiene influencia en eso, pues yo soy familia dependiente de mi mujer. Ella es la cabeza de familia, lo que significa que yo no tengo que pagar el sistema nacional de salud porque ya se incluye en el hospital, que lo está pagando por nosotros. Por tanto, concluyendo un poquito todo lo que llevamos aquí alargado, que es ser autónomo en Japón no es posible si no dependes de alguna firma o tú creas la tuya o te casas con algún residente. Es decir, no puedes venir aquí y pedir un visado solo por ser autónomo por muchos ingresos que percibas. No es posible. Si eres Justin Bieber y multimillonario, sí. Es posible. Si tienes dinero, no. Si yo tengo dinero, pero no es suficiente, no. Si hablamos de solvencia aquí, bueno, tengo 200.000 euros, que está muy bien, ya puedes vivir más tranquilo, pero no te daría para eso, ¿no? Por mucho que Kira me pague, no puedes ser autónomo en Japón. Vamos a hablar ahora de cómo crear una empresa en Japón, porque dices, vale, bueno, tengo dinero, bueno, estoy ahí ganando 3.000 euros. Dentro de ese primer grupo de gente que gana lo suficiente como para crear una empresa y poder estar en Japón. ¿Por qué no? Gano lo suficiente. Para crear una empresa hay que contratar un abogado en Japón, obviamente, y el registro de la empresa ya vale 590.000 yenes. Estamos hablando de que solo por registrar la empresa ya estás gastando 5.000 euros. Solo por registrar la empresa, 5.000, repito, solo por registrarla. Es lo que piden y es normal. Puede parecer muy caro, lo es, pero en el mundo este de crear entidades y firmas es totalmente normal. Totalmente normal. Normal, totalmente normal. Entonces, claro, estás ya invirtiendo bastante dinero para crear una firma, lo cual, si vas a estar solo para un año, dices, no me vale la pena, ¿verdad? Además, te van a pedir que tengas un capital de trabajo mínimo de 5 millones de yenes, que son 44.000 dólares. Y esto suele ser lo típico que ellos calculan para pérdidas durante dos años, ¿verdad? Eso es, eso es. 40.000 euros que tienes que tener ya pues ahí como capital, es decir, que tú puedas demostrar que tienes este dinero, ¿no? No es demasiado. No, no es mucho para dos años. Pero depende del perfil del autónomo, ¿no? Que, bueno, tenga esos 5 millones ahorrados, por ejemplo, 60.000 euros y los tenga por ahí, pues, oye, puede ser una cifra que él puede poner ahí como capital mínimo, ¿no? Luego, a esto se le añaden los gastos de crear el negocio, bueno, tienes que contratar a dos personas a tu cargo, tienes que tener a dos empleados, lo cual ya el autónomo esto hace que sea imposible, ¿no? Claro, claro. Porque no tienen que ser japoneses, pueden ser extranjeros, pero tienes que tener dos personas a tu cargo pagándoles un sueldo. Entonces sería, bueno, y esto me lo han propuesto, y tú lo sabes, yo tengo mucho dinero, creamos una empresa, yo puedo residir en Japón, lo que quiera, como el jefe de la empresa. Pero, claro, son muchas incomodidades. Entre contratar a abogado, buscar a dos personas que contratar, bueno, darles un sueldo y justificarlo a nivel burocrático también, que luego tienes que crear los papeles para decir que les estás pagando a cada uno de esos empleados. Luego tienen también su sistema de salud, pensiones que dependen de ti, más y más trámites que tienes que contratar a otro gestor legal para que haga los trámites. Resumen, meterte en esto de crear una empresa simplemente porque quieres vivir en Japón, tío, el que quiere montarse una empresa lo hace porque realmente quiere hacer la empresa, ¿no? Mucha incomodidad. Si hablamos de alguien con muchísimo dinero que dice, oye, es que yo puedo pagar al abogado que quiera, puedo, no sé, tener empleados fake y despago los que quiera. O sea, es el típico capricho de gente que le sobra el dinero. Eso sí, entonces podemos hablar de que sí que es posible, pero si hablamos del perfil normal, demasiadas incomodidades para simplemente estar aquí residiendo y cotizando con ingresos a otro país. Obviamente, luego hablamos de impuestos que pagan en Japón como entidad y todo esto que también... Sí, es meterse en un percal... Sí, o sea, para un año no vale la pena. Un negocio tiene que estar pensado así, creando una empresa tres, cinco años vista. Y normalmente se dice, ¿no? El negocio aquí en Japón es lo consideran como un bebé y que hay que estar amamantándolo como cinco años. Y no esperes ingresos, no esperes rentabilizarlo hasta el quinto año. Es la forma en que se piensa en Japón sobre un negocio. ¡Wow! Porque hay mucha pérdida o todo lo que ganes lo... bueno, tienes que volver a invertir. En mi opinión es que no vale la pena hacer el esfuerzo simplemente por estar en Japón. Y dices, ¿y cómo se crea un negocio entonces en Japón? Bueno, lo que hace la gente es venir primero como estudiante, pasar un año en Japón estudiando y normalmente tiene un socio japonés que se va a encargar de los trámites o de hablar con el abogado o que va a tomar parte bastante activa en el negocio. Entonces tú eres más como un inversor... Vamos, él es el que pone la firma. Sí, la firma también hace de gestos. Es decir, tiene que implicarse mucho. No es tan sencillo como dame tu nombre o simplemente firma aquí. Tiene que implicarse bastante. Entonces pasas un año aquí como estudiante, creas el negocio con ese japonés o alguien residiendo aquí en Japón que puede ser extranjero también, pero residente permanente. Y luego esos dos son los que van a inmigración a pedirles que les den el visto bueno. ¿Por qué? Porque en inmigración lo verán con muchos mejores ojos si ven que uno de los que está creado el negocio es un residente en Japón. Claro, porque facilita mucho todos los trámites, las exigencias son mucho menores a la hora de crear una empresa para un japonés que pone extranjero. Creo que ya hablamos en un vídeo de esto, de lo que le piden a un extranjero y lo que le piden a un japonés y es que no hay color. No hay color. Entonces normalmente se pone al titular de la empresa el japonés para que se eviten todos estos requisitos. Y bueno, ya podéis ver cómo se crea un negocio. La verdad, lo que yo he visto y conocido, empresarios en Japón normalmente están casados con una japonesa. Y el nombre de la empresa está al nombre de la esposa japonesa para evitar todos estos trámites. Pero claro, es un riesgo enorme porque cuando haya complicaciones en la pareja y este tipo de cosas que las suele haber a ver qué ocurre con el negocio. Sabemos que Japón no invita mucho a la empresa extranjera. No es de ven aquí y produce. Sí para modelos de negocio establecidos y que ya funcionan en otros países, como por ejemplo Taco Bell, Franquicias, estos grandes negocios. Pero si hablamos del perfil de autónomo, voy a crear una empresa para poder residir en Japón, va a ser bastante complicado. Conclusión entonces del autónomo. A mi parecer, lo de residir tres meses en Japón al año está bien, creo que es suficiente. Está muy bien y lo puedes hacer todos los años en una ciudad diferente, que residiendo aquí con una casa y tal te ataría, ¿no? Sí. Está muy bien. Tres meses está muy bien, muy bien, muy bien. Y además teniendo en cuenta eso, ¿no? Que si vienes como autónomo y sin ninguna motivación especial de aprender japonés, a los tres meses yo creo que ya vas a decir, bueno... Ya verás. Y ya volveré el año que viene o volveré más, pero quedarse aquí como autónomo, si no tienes ninguna motivación en especial nada más por decir, es que quiero vivir en Japón a huevo, como dicen los mexicanos. No vale la pena. No, no vemos ninguna motivación. Yo preferiría tres meses aquí, luego tres meses en Tailandia, por ejemplo, ¿no? No sé si se pueden tres meses en Tailandia, ¿eh? Creo que es menos el visado que permite. Luego te vas a Indonesia, no sé, tres, cuatro semanas, es decir, si te lo puedes permitir ser nómada con esto, pues... Yo conozco gente que sí, que están tres meses en Filipinas, luego tal, luego cual, y al final son gente freelance que trabaja por internet vendiendo su pequeño negocio, su modelo, y ya está. Y la verdad es que te cuentan un montón de historias, se aburren también de Japón muchos, vienen pensando que va a ser increíble, y se dan cuenta de que como tampoco dominan el idioma, a los pocos meses ya dicen, mira, pues sí da, pero ya más de tres meses no le veo sentido, ¿no? Sí. ¿Qué tres meses recomendarías? Yo recomiendo octubre, a mediados de octubre, hasta diciembre. ¿Por qué? Porque octubre, noviembre y diciembre, a pesar de que mucha gente puede decir, jo, es que ahí ya da frío. No, aquí empieza a hacer frío a partir de finales de diciembre, principios de enero. Sí, es verdad, sí. Frío, frío de verdad. Frío de verdad. Decimos, hostia, como pela. Hasta enero, yo creo que un frío de esto que dices, jo, insoportable, ¿no? No. Si vienes de un país muy cálido, obviamente sí, quince grados ya será frío para ti, pero si estás con diez grados, diez a trece, cómodo, normal, con un jersey, evitad el verano importante de junio, que empieza el monzón, la época de lluvias. A septiembre. A septiembre, tenéis que evitar Japón, por favor, al menos para residir así en un mismo lugar, sin hacer turismo, evitadlo, por favor. No, lo típico, yo conozco bastante gente que es artista, que son diseñadores en su país, que vienen aquí, están dos meses, tres meses, venden sus trabajos, sus camisetas, sus cuadros, sus cosas, es algo muy habitual. Ese tipo de freelance viene aquí y yo te digo, en tres meses ya han hecho todo lo que tenían que hacer. O son tatuadores, o son este tipo de gente. Eso. No le encuentra mucho sentido a más de estar aquí tres meses. En otro debate también te explicamos el gasto que puedes tener en un mes, lo que te puede costar vivir en Tokio un mes, para que tengas un desglose de gastos más detallado y puedas hacer tus planes económicos para saber cuánto gastar y todo esto. Todo eso en otros debates en este mismo canal. Gracias como siempre, Dharma, y nos vemos en otro debate. Bye, bye. Ya disponible, el libro de Kirai Dharma. Japonés práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. Visita Japón en japonés. Japonés práctico para turistas. ¡Apá! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Apá!